y que más pues amigos buenos días buenas tardes buenas noches cómo están espero que encuentren bien hoy tenemos aquí el panel de un televisor LG de 32 pulgadas ya les tengo el panel aquí desarmado porque ustedes ya saben pues cómo armar esto y esto que vamos a hacer funciona para cualquier televisor LG de 32 ahí tenemos lo que es los paneles que llevan los papeles y aquí tenemos lo que es el televisor ya lo tengo desarmado entonces muchachos aquí en este vídeo aquí ustedes saben que hay en el canal tengo muchos muchos vídeos de la reparación del samsung 50 tu 8000 o del 58 tu 8000 también que se daña la pantalla y los clientes me traen los televisores y hay veces que los dejan el año pasado siempre repararon como 30 televisores pero siempre me dejaron como 6 o 7 que ya un cliente ya no quiere ya no quiere reparar eso y no que lo dejan veanlos aquí muchachos los televisores vean estos son vean aquí están vamos a ver si veanlos ahí están estos son los de 50 pulgadas y estos son los de 58 pulgadas veanlos ahí están ah no este si es otro televisor pero este y este y esto de allí entonces ya esos televisores van quedando ahí van ocupando espacio entonces uno va desarmando aquí tenemos las regletas de uno de 50 pulgadas dice vn 50 tu 8.000 y aquí tenemos la regleta de uno de de 58 pulgadas entonces me dijo un amigo me dijo hermano colóquen esos les que esos les son muy finos a los televisores el 10-32 me puse yo a analizar usted sabe que los difusores de estos si no tiene el difusor adecuado él nos va a quedar con puntos blancos pero resulta que estas nos van a difuminar la luz como debe ser entonces que lo que voy a hacer voy a echar aquí cablecito y voy a pegar esta tenía este televisor tenía esta regleta mala ustedes saben que si se quema una ya las otras estas que se queman nada despegadas se la despegan aún a estas estos difusores entonces voy a ensayar voy a colocarle voy a colocarle esta y ya vamos a mirar bueno muchachos ya puse la primera y vamos a chequear como alumbra nada más he cambiado una vez la que estaba mala que era la mitad y la luminancia lo mismo aquí moche el conector y soldé directamente la diferencia pues de los difusores de luz es distinta pero hacen lo mismo vean que estos son más chiquitos y aquí hay que puentear esos dos esos dos punticos para darle continuidad al circuito ya lo ahí está muchachos vean igual yo voy a cambiar las voy a cambiar las las tres de igual aquí tengo vean estos de un televisor aquí tengo varias entonces me van a sobrar incluso por otro televisor entonces hay muchachos ahí podemos ir recuperando como todas esas revisiones que no nos pagan que nos dejan los televisores de store vano y ni se los llevan voy a cambiar todas ya me toca mirar como es que vamos porque mire que aquí ya no me casa entonces así me toca hacerle más ponerle cinta blanca pero ahí le vamos a hacer muchachos recuerden suscribirse darle like y activar la campanita ya muchachos ahí está nítido ya les va a mostrar el modelo 32LF595 y de la máquina una máquina un poquito más moderna que las otras pero eso aplica para todos muchachos ahí está mi canal ya vamos en 70.000 suscriptores recuerden de suscribirse vamos a entrar aquí vamos a entrar a un video ah les voy a mostrar el televisor que le saqué a los LEDs son a estos Samsung recuerden siempre de ver las propagandas que eso no me ayuda a mí ves que preguntan y preguntan y ni quiera ver las propagandas ahí está eso no pasa más de 5 segundos o si quieres ver las propagandas largas las ven vean muchachos mire que en la imagen blanca no se ve en punto ni nada vean la imagen es full ahí están muchachos muchachos esto era todo recuerden de suscribirse dan en like y activar la campanita ahí les voy a dejar un número para servicio técnico bye bye recuerden que es en Medellín y activar la campanita 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 y activar la campanita